¿Qué tal? Hola, soy el profesor Héctor Javier López de la Escuela Secundaria General número 14. Espero que estés teniendo un buen día. Debido a la contingencia que estamos presentando actualmente, estamos llevando a cabo estos métodos de enseñanza por medio de herramientas tecnológicas, como este video. Con el motivo de que puedas estudiar en tu casa, aprender, aprender, que lo veas de una forma más tranquila, más serena. Bien, hoy vamos a ver lo que es más que nada matemáticas 1 de primer grado y vamos a tocar el tema de magnitud y medidas. En su eje temático, forma, espacio y medida. Nuestro aprendizaje esperado va a ser el cálculo del perímetro, del polígono y del círculo y áreas de triángulos y cuadriláteros desarrollando y aplicando fórmulas. ¿De acuerdo? Bien, pero antes de entrar de lleno a la materia, primero tenemos que ver algunas situaciones. ¿Cómo podemos hacer esas mediciones de los perímetros y de las áreas? Bueno, anteriormente en culturas antiguas utilizaban varios métodos de medición. No utilizaban lo que actualmente usamos nosotros ahora, que es el metro, el kilómetro y todo eso. No, no, se utilizaba, por ejemplo, lo que es el codo, que es de la base del codo hasta el dedo medio de la mano. Esa era la medida del codo. También se utilizaba la cuarta. ¿Saben qué es la cuarta? Acuérdense que hay algunos juegos donde utilizan, ah, es que un cuarto de la mano o algo así. No, pues la cuarta es extender los dedos. Y de la punta del dedo gordo a la punta del dedo meñique sería la cuarta. También están las mediciones por los pasos, los pies, etc. Todo dependía de esas medidas anteriormente del rey o del monarca o del emperador que estuviera en turno. Y era en base a las medidas de la persona, con lo cual se empleaban como referencia esas medidas. Entonces, ya lo saben, ya hay que aprender un poquito. También se puede utilizar también la abrazada, etc. Hay diferentes unidades de medición que se pueden emplear. Ahora, actualmente, nuestra base o nuestra unidad es el metro. Acuérdense que el metro se puede dividir en decímetros, en centímetros, milímetros, etc. O los múltiplos del metro, que son el kilómetro, el hectómetro, etc. Sí, entonces, eso es lo que vamos a utilizar para hacer mediciones, ya sea de perímetros o de áreas. En este caso, tenemos que tener en cuenta, primero que nada, les sugiero que anoten en su cuaderno, por favor, las siguientes preguntas. Van a aparecer, de todos modos, en el recuadro, pero de todos modos. ¿Qué es una fórmula para obtener el perímetro? ¿Ya lo notaron? Ah, muy bien. Ahora, este... ¿Cuál es el perímetro de un rectángulo que mide 5 centímetros de base y 3 centímetros de altura? ¿Sí? Ustedes ya más o menos van a estar ahí viendo de qué forma pueden hacer esos cálculos. ¿Bien? Ahora, van a dibujar un rectángulo para explicar con el menor número de operaciones, de operaciones básicas, cómo calcular el perímetro y, aparte, el resultado. Recuerden que son cuatro operaciones básicas, que viene siendo la suma, la resta, la multiplicación y la división. Sí. Ahora, una vez que tengan eso, manden un mensaje a uno de sus compañeros y traten de mandar cómo pondrían ustedes una fórmula para obtener el perímetro de un cuadrado cuyo lado mide A. En este caso, la unidad de perímetro ya siendo la letra A. Sí. Traten de hacer exactas actividades. ¿De acuerdo? Bien. Para poder continuar, aquí yo les puse un pequeño recuadro con algunas figuritas para empezar a trabajar con lo que es el perímetro, en este caso. Pero también se puede hacer otro recuadro con las áreas, que eso lo vamos a manejar un poquito después. ¿Sí? Correcto. Bien. Entonces, vamos a utilizar las siguientes figuras. Tenemos un rectángulo. ¿Qué características tiene el rectángulo? Tiene cuatro lados. Pero si se fijan, dos lados son más largos que los otros dos. ¿Sí? Tenemos un triángulo equilátero. ¿Cuál es la característica de un triángulo equilátero? Ah, que tiene tres lados iguales. Muy bien. Perfecto. El cuadrado. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? Cuatro. Muy bien. Correcto. Son cuatro lados. Ahora también tenemos el rombo. Que el rombo es como si agarráramos las puntas de un cuadrado y los tiráramos y ahí se hace el rombo. ¿Sí? Tiene también cuatro lados de la misma medida. Aunque la forma cambia un poquito. el romboide que también se le conoce como paralelogramo. ¿Sí? Y su nombre de paralelogramo viene porque tiene par de lados paralelos. Este lado es paralelo a este otro. Acuérdense que los lados de los paralelogramos que son paralelos si los extendemos nunca se van a tocar. Es como el amor católico. ¿De acuerdo? Igual este lado es paralelo a este otro. Y si los extendemos tampoco se van a tocar. Y por último tenemos el triángulo isósceles. ¿Qué característica tiene el triángulo isósceles? Ah, el triángulo isósceles ¿Cuál es la diferencia entre el ejilátero y el isósceles? que tiene dos lados iguales y uno que es diferente. ¿De acuerdo? Bueno, ya que vimos o conocimos cómo son las diferentes figuras que tenemos aquí ahora vamos a tratar de llenar este este rectángulo este este cuadro de tal manera que vamos a complotear todos los renglones de acuerdo a lo que nos está pidiendo. ¿Correcto? Bien vamos a empezar primero vamos a la representación del perímetro de diferentes polígonos utilizando ojo utilizando las letras porque si se fijan este lado vale H este lado vale B este lado vale E A este lado vale D este lado vale X este lado vale R este lado vale Q este lado vale A y este lado vale B si se fijan estamos utilizando letras en lugar de números ¿Sí? Bueno vamos a empezar primero con el triángulo rectángulo aquí está ¿Sí? tiene la letra A quiere decir ¿Qué? que tiene la letra A A y A ¿De acuerdo? esa es la representación de las medidas de cada uno de sus lados ¿Por qué 3A? porque son tres lados ¿Sí? Ahora ¿Cómo vamos a obtener el perímetro? Acuérdense que se tienen que saber qué es perímetro el perímetro es la suma de los lados de esa figura o el contorno si yo aquí tengo esta medida que vale A esta otra que vale A y esta otra que vale A entonces va a ser igual que aquí vamos a sumar esa es la forma como lo vamos a hacer sumar las medidas de los tres lados ¿Sí? Ahora ¿Cuál sería una fórmula desarrollada? Si decimos que el perímetro es la suma de los lados ¡Ah! Bueno pues entonces vamos a sumar las cantidades o la medida de cada lado ¿Cuánto mide el primer lado? ¡Ah! Vale A ¿Cuánto mide el segundo lado? ¡Ah! También pero ¿Cuál es de qué es sumar? ¡Ah! Pues le sumamos más A ¿De acuerdo? Y nos falta sumar el otro lado más A ¿Sí? Ahora yo les pregunto ¿Cuántas A en total tenemos 3? Entonces el perímetro va a ser 3A ¿Sí? Porque tenemos 3A 1 2 3 aquí está 3A ¿De acuerdo? Eso sería para el triángulo equilátero y el triángulo equilátero es el que tiene 3 lados iguales Vamos a continuar con la segunda columna perdón ¿Sí? Estamos hablando de un triángulo isósceles ¿Dónde está el triángulo isósceles? No lo veo No lo veo ¡Ah! Acá está ¿De acuerdo? Ahí está ¿Tiene cuántos lados? También tiene 3 Entonces ¿Cuál es la representación de las medidas de cada uno de sus lados? ¡Ah! Vamos a empezar Aquí sería uno sería A sería el primer lado el segundo lado sería también A y por último el tercer lado que es B Ahí está la representación de todos sus lados Y luego ¿Cuál es la forma de obtener el perímetro? Esta ya la teníamos en nuestro recuadrito Sumar las medidas de los tres lados ¡Ah! ¿Y cuál será su fórmula desarrollada? ¡Ah! Pues la suma de cada uno de sus lados perímetro es igual a A más A más B ¿Sí? Ahora una forma más simple de poner la fórmula del perímetro ¿Cómo sería? Bueno ¿Cuántas A en total tenemos? ¡Ah! Tenemos dos A ¿Y solamente una? B correcto muy bien qué bueno que me estén ayudando desde sus casitas se los agradezco mucho perfecto ahora vamos a ver el cuadrado el cuadrado ese tiene cuatro lados ¿es el cuadrado? ¿sí o no? ¡Ah! Ok no lo es perfecto ese también tiene cuatro lados ¿será el cuadrado? sus lados son iguales pero no tienen la forma de cuadrado ¿verdad? perfecto acá tenemos otro que también tiene cuatro lados ¿será el cuadrado? no ¿verdad? porque tiene dos lados más grandes que los otros dos entonces este es el cuadrado tiene cuatro lados ¿y cómo son sus lados? iguales perfecto muy bien entonces vamos a representar las medidas de cada uno de sus lados que sería en este caso cada lado vale D la letra D entonces el primer lado sería D D D y D ¿por qué puras D? porque los cuatro lados miden lo mismo perfecto de acuerdo ahora forma de obtener el perímetro multiplicar cada lado ¿seguros? ¿si es multiplicar los lados? no acuérdense que el perímetro es la suma de sus lados no tengo que multiplicar o dividir ah entonces tengo que poner sumar las medidas de los cuatro lados porque son cuatro ¿de acuerdo? y ahora ¿cuál sería la fórmula desarrollada? ah pues sería igual que la anterior sería D más D más D ya no me ocupo más D aquí está igual que que las demás ¿no? la suma de cada uno de sus lados sería D más D más D más D ¿cuántas D son en total? cuatro por eso son cuatro D en su forma simplificada ¿de acuerdo? ¿alguna duda hasta ahorita? ¿se está quedando claro? acuérdense que ustedes en su casita tienen la oportunidad de regresarse en el video en algo que no les haya quedado muy claro y también ustedes tienen la capacidad de investigar consultar ¿sí? eso lo pueden hacer también en la comodidad de su hogar sin que nadie lo moleste ¿verdad? ok muy bien vamos a hacer el último ya ustedes les voy a encargar que hagan las columnas que faltan para llenar lo que es el rectángulo y el paralelogramo los otros dos eso lo pueden hacer en casita ¿de acuerdo? bien vamos a terminar hacer pues el rombo el rombo aquí está ¿cómo represento la medida de cada uno de sus lados? ah pues en este caso son espantosas X así es sería una espantosa X otra espantosa X otra espantosa X y por último otra espantosa X ¿sí? ahora ¿cómo vamos a obtener el perímetro? ¿dividiendo cada lado? no ¿multiplicando cada lado? no sumando sus lados muy bien vamos a sumar las medidas de en este caso también son cuatro lados como los cuatro fantásticos muy bien de acuerdo ahora ¿cuál es su fórmula desarrollada? ¿ya la visualizaron? ¿la tienen mal Jorge? tienes que volverla a hacer otra vez perfecto ok sería de la siguiente forma sería X más X más X más X ahí la pongo abajo porque ya no me ocupo aquí pero ustedes en su libreta si traten de acomodarla de tal manera de tal manera que si puedan completar toda la expresión ahora ¿cuál es su fórmula simplificada? si tenemos ¿cuántas X tenemos en total? ¿cuatro? ¿o tenemos tres o tenemos cinco? ¿tenemos cuatro? ah bueno pues entonces va a ser cuatro X y aquí estamos aprendiendo también algo de álgebra ¿si? bueno ahí en sus casitas les voy a encargar que realicen los siguientes ejercicios que tienen que ver con todo lo que acabamos es hacer aparte de que me van a completar las dos columnas que me faltan y que van a poner lo que es el romboide o paralelogramo y el rectángulo para que me hagan tan bien ¿si? completen todo el recuadro con las dos columnas que nos faltan ¿si? y entonces les encargo mucho los trabajos que vamos a poner más delante entonces ya saben si hay alguna duda o algo pueden regresarle al video algo que se les haya pasado tranquilamente ¿si? bien por mi parte por el día de hoy ha sido todo les recuerdo mucho mantengan la cuarentena hay que seguir quedándose en casa hasta que las autoridades sanitarias nos indiquen que ya podemos salir entre más tiempo nos quedemos en casa más rápido vamos a salir de esta pandemia bueno entonces por mi parte me despido soy el profesor Héctor Javier López de la secundaria 14 y ya saben no olvides darle un like a este video bye 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 ¡Gracias!